Es muy triste tener que reportar que en estos mil días que se cumplen de proceso de paz van 1.656 policías y militares que han sido heridos en ataques de las FARC, 900 actos de terrorismo cometido por las FARC. En el 2015 solamente van 49 actos violatorios del derecho internacional humanitario y cinco secuestrados murieron en cautiverio. ¿Es este el camino de la paz?